como estamos buenas las tengan compañeros de twitch muchachas y muchachos del twitch espero que todos estén muy bien vamos a ver en su sesión exitoso vamos a ver ajustes comprobación por fortuna puedo ver el chat desde aquí no salgo como que es esto es inscribirse es que era esto no borre la s ya esto lo juego hace muchos años ahora si no ahora si mi hermano que pasó como se ve esto no como 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 que no tengo el full hd tengo el 1920 x 1080 bueno vamos a jugar pues no digo nada se ha silenciado esto que bonito que bonito juego muchachos años años sin jugar esto que tengo un truquito muy bueno se los voy a enseñar me habla como si entendiera lo que está sucediendo y se me va a bajar un poco a ver ahí truco número uno vean esto tenemos 15 tiros y 30 de balas de carga bueno tú te vas a aquí a weapons y vean tenemos una, dos, tres, cuatro una linterna, un taser, un francotirador y un arma de 9 milímetros pero si tú oprimes todos los botones al mismo tiempo pasa esto no todos tiene que ser el L2 el R2 el botón a la derecha cuadro, x y círculo al mismo tiempo vean lo que sucede oh my god ahora tenemos una M16 escopeta, granada, M79 y que creen todo completamente infinito hablando de infinites déjenme voltearla mira porque la tengo hecho acá a ver ¿cómo era? control esto aquí es no ¿cómo la seleccionaba? ahí ya está va a ver ahora ahora a ti mi hermano ¿qué pasó? toma 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 insecto que bonito que bonito ¿ya veis? dígame para más trucos casa apunta bien choco tengo que aprender otra vez a apuntar a la cabeza como siempre lo hace poner un chiquillo un chiquillo feliz vale ¿podría acabar en este stream este juego? no dudo pero lo voy a intentar dudo que lo acabe pero vamos a intentar es que estas misiones son súper fáciles pero ya hay más que estáis ahí arriba está la M79 para el que no sepa está ahí arriba ah no mentira está ahí arriba vale pam 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 gabe gabe esto debe ser donde la seguridad check check you've bypassed la seguridad la rampa en la primera debe ser clara ahora subimos y nos van a estar esperando arriba así que ojo ojo ojito que les dije pero darle shark no no es tan fácil si acá creo que no había nada de todos modos voy a ir no si había algo ah el rifle de franco tirado ya me acuerdo que no venía para acá porque como yo ya tenía todas mis armas pues ya no era necesario vamos a matar a mi compi eso vieron por los tiros a la cabeza y así vamos bien ahora si no me equivoco creo que tenemos que encontrar unas bombas algo así oh lo que es aquí compañero cabeza hay un mena acá enfrente que si no me equivoco trae chaleco antibalas ese bueno pues el chaleco no le cubre la jeta si es que está muerto voy a ponernos la escopetilla y me da chaleco mire ahí lo traía 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 a verte cerca ya decía yo ya decía yo los objetos no lo traía y destruí el equipamiento pero no veo su plástico yo lo traeré los juegos eran tan realistas que miren se podían destruir los focos ¿qué hubo? no como muchos juegos de ahora que ni eso se puede bien ahora si no me equivoco creo que tengo que no, 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 no creo que es para el otro lado esperen me está disparando mi compi ya lo vi ya lo vi bueno sigamos es mejor hacerlo antes porque ya después cuando vas pasando el menes se le dispara y te vuelas el consejo les doy porque su amigo el shark yo soy esta también explota la que está aquí enfrente de mí también explota ese es mi compi esto de aquí es por si te dañan la vida es un chaleco antibalas entonces te regenera el chaleco estaba campeando en la esquina ¿vieron? bien hasta ahorita se ve fácil el juego ¿no? bueno es el primer nivel vale acá está la bomba entonces tenemos que cubrir este men porque está desactivando una bomba ya está objetivo completo se empieza a poner más guapetón se empieza a poner más guapetón aquí pueden sacar la linterna ah chingame la linterna lo único que hay creo que es una caja con el M79 ah con granadas y ahorita como las tengo al máximo pues ya no me deja agarrarlas vámonos ya está ahora tenemos que ir a buscar otra bomba si no me equivoco es en el en el metro en la estación de metro dice parece que eres enano como si estuvieras debajo de una mesa ¿yo? ¿por qué? ah el juego pensé que yo en la cámara ah te pasas ni como me estás diciendo enano en este juego también hay jefes y toda la cosa es como la vieja escuela si la barra de abajo de donde dice armor es la de peligro sube hasta el fondo te van a meter un tiro lo ideal es estarse moviendo vean como va subiendo poco a poco obviamente conforme va avanzando el juego la dificultad de eso va incrementando si llega un punto en el que es demasiado fácil que te den un tiro incluso hay francotiradores que si no te quitas te meten un tiro en la cabeza y te matan de una bala pero es más adelante de este juego que yo sepa solo sacaron 4 para el Playstation 1 los 4 son buenos mi favorito yo creo que sería el 3 ahora si es hacia acá logramos los hombres han lanzado un bomba viral a nivel en la cima Jack a nivel hay un men a nivel Ah, sí, sí, me acuerdo, sí, sí, me acuerdo, todavía me acuerdo Ahí está la bomba, ¿ya la vieron? ¿Van el metro? ¡No puedo de ahí! Beacon set Tell CBDC to get its guys down here Hay que esperar a que alguno de los amarillos a desactivar la bomba Watch this, watch this Ah, ahí el El amarillo Ah, es que creo que está Creo que está encerrado o algo así Y le gusta abrirle una red No, no encerrado, sino como que no puede entrar Creo que está acá, enfrente Creo, eh, creo No me acuerdo de todo Eh, igual y no Ok, ahí el chalequito Muerto ¿Qué arma era? Ah, la M16 Eso es como para que rellenes las balas Las cajitas de armamento Bueno, ¿qué onda? Bueno, voy a seguir avanzando entonces Tal vez es más adelante Es que aquí les digo Se tiene que venir un amarillito de esos Y ya se pone a desactivarla Mientras tú lo cubres A ver, vamos a meternos aquí Vamos a ver qué No salida Ah, era para acá primero ¿Quién sabe qué dice? Imagínense Si ahora no les entiendo mucho Imagínense Men Esto lo hacía Tanteo Por puros Tipo Y creo que tengo que poner un C4 O algo así Para que pueda pasar O igual y no O igual y no Lo más era Entrar y salir Tal vez En todos los juegos De los de antes Si salían enemigos Es que ibas por buen camino Que dice Y luego más niños Casi no le entiendes al inglés Sí, pues sí A duras penas De niño hablas español Imagínate Que le entiendas al inglés Y no había internet O algo así Para poder buscar No, pues imagínense Cómo era pasarse Un juego así Ajá Yo compraba las revistas Por ejemplo Estos trucos Que me sé De las armas De todas las armas Y la munición infinita Los saqué de una revista Y miren Esta hasta la fecha Que no se me ha olvidado Y quién sabe Si haya más trucos Para este juego Ay, la verdad Se divierten Infelices ¿Vieron? Me iban a llegar Por la espalda Super memoria Sí Es que era lo que jugaba A diario Tampoco te creas Que tenía muchos juegos Bueno Que me gustaran Porque juegos Sí, sí tenía Como las tenía Piratitas De 10 pesitos En el tiempo Sí, sí tenía Más de 100 200 juegos Yo creo Ah, miren Era así Lo voy a pasar A ver si no me atropella El metro No vas Ahora sí Creo que aquí Es donde tengo que abrir Con un C4 O algo así Lo que les iba a decir Creo que aquí no pasan Metros Pero sí Aparte ya se dio cuenta Que es un metro De dos pisos O sea, pasan Por dos andenes Yo ni jugando diario Después de un tiempo Me lo exabo Cuando todo costaba Barato Para la ciudad Sí Todo era mucho más barato Comillas, comillas El rey jaleco Ven Ya se lo destrocé Era nada más Llegar aquí Olvídeno Ah, sí A mí me daban Dos pesos Dos pesos Pero donde me desquitaba Sí Pero donde me desquitaba Era en la cooperativa Cuando nos tocaba La cooperativa Nos tocaban 50 pesos O algo así Ah, pues ahí me tienes Comprando juegos Bueno, ya vieron Lo que sucedió ¿No? En el juego Explotó Uf, la cooperativa Era lo mejor Sí, en ese entonces Sí Yo creo que es como El aguinaldo De los adultos Cuando eres niño Gabe Gabe ¿Estás ahí? Estoy aquí Estoy bien Ah, mira Es que tú eras Tú eras de varo No, que era pobre Pues con dos pesitos Al día Tenía que sobrevivir Bueno, ya vieron Lo que sucedió ¿No? La bomba Una de las bombas Explotó Hicimos un desmarcho Este güey Aterrícenlo así Con el tiro a la cabeza Porque si no Se les va a acercar Y si tantito Les toca el fuego Se prenden Igual que él Y valió Aquí nada De que te quemas Y te apagas Solo Aquí te quemas Ya más temprano Bueno A ver Había una forma De voltear rápido Ah, ok Es dándole dos veces El botón hacia abajo Viene Giras rápido ¿Viste? Dice No, yo creo que Los años de diferencia Ahí se van Porque los boin de triángulo ¿Cuánto te costaban? Dos cincuenta Ahí estás hundido Si te quemas Sí, exacto Los de triángulo Me costaban dos cincuenta Los chucharroncitos Las palomitas Todo eso Dos cincuenta Ya todo lo demás Cincuenta centavos Un pescado A mí ya me costaban Tres o cinco En sexto de primaria Ah, bueno Eso puede ser Eso puede ser, verdad Yo viví en una época Donde todavía Todo era más barato Los taquitos Costaban un peso Hijo de la guayabera ¿Vieron ese infeliz? ¿Aquí te le granadas A tu hermana? No Uy Uy No me acuerdo Aquí hay una caja Si no me equivoco Digo que no creo Poder agarrarla Pero aquí está Sí Así puedo Ah, el C4 Era el C4 Dice Me acuerdo que los tacos Me costaban dos pesos Y en sexto cuatro No, antes A mí me Yo me acuerdo Cuando costaban un peso Los taquitos Eran la onda Era eso Casi no No se ven Tan chidos Los emojis La empida Se empezaba a volver Cara Sí No Y un taquito De esos De un peso Valen diez Diez veces más Bueno, ya vieron Lo que tuve que hacer ¿No? Aquí te subes Y tienes que subirte Al tubo ¿Para qué nací? Dicen la ¿Cómo que para qué? Pues para ser feliz ¿No? Dicen por ahí Igual me suelto Ya Aquí abajo Creo que había Granadas Ahora Imagínense un juego Así en esa época Muchachos Cuando lo único Que había más o menos En el mercado Era Mario Bros Mario Carreritas Los juegos de fútbol Uno que otro Por ahí Que también estaba bueno Entonces sale esto Y Ah, pues Imagínense la novedad Imagínense muchachos Sí, la novedad ¿Cómo? Explotó un metro Madre mía Esto es una bomba Pero hay que traer Un amarillo Ahora sí Este hay que traer El amarillo Y hay que pasar Para allá Pero para pasar Para allá Necesitamos desactivar Como el gas No Que me mato Ahí viene El amarillo Dice Cúbreme Cúbreme ¿Me viste? ¿Quieres hacer caso? Cúbrelo Maté Ya está Ya está, ya lo logró Venlo Ahí está el guapetón Hola guapo Si le disparo Me da misión fallada Hola guapo Ah, ok Ahora hay que pasar Hacia acá Pero para desactivar El gas No sé si lo recuerdan Pero cuando yo estuve Recorriendo hace rato Antes de que explotara La toma de gas Estaba acá atrás Tampoco son juegos Tan complicados No crean que es De lo más difícil En estos juegos Con que te des Unas 20 vueltas Encuentras lo que Tengas que encontrar Porque los mapas No son tan grandes Ya está Ya desactivó el gas Te vienes por aquí Ya Y aquí ya puedes pasar Esto estaba bloqueado Por fuego Aquí haces como Que te subes Te echas para Haces como Que te subes Te bajas Porque viene un vato Corriendo Ah, no Aquí te ataba en eso Ja, ja, ja Ja Esa en la que sigue Uy, ¿qué dice? ¿Y ya ni se apaga jamás? No, ya no Aquí parece el nivel Era este el que les decía Que venía corriendo por arriba Este jefe puede durar Lo que tú quieras Puede durar un minuto Puede durar diez Deseas salvar el juego Claro que sí Escribir los datos Claro que sí Entonces te tienes que cuidar De los metros Que no te apachurren Normalmente es uno y uno No me va a dar tiempo De llegar Sí, me dio tiempo Normalmente es uno y uno Pero cuando se dieron cuenta Hace rato Pasaron dos de un mismo volante Y aquí le metes un tiro Así ¿Dónde está Romer? ¿Dónde están las otras bombas? Estás demasiado tarde, Logan No tengo el toque, muchachos Si le hubiera disparado al cuerpo Me hubiera tardado obviamente más Y hubiera seguido corriendo Y los metros Y más lata Y probablemente me hubieran atropellado Y todo Pero pues Como todavía tengo el toque Vámonos Nuevo depredador El señor Eliver X94 Bienvenido al canal Querido Eliver Dice Gracias por seguirme Hagamos esta comida la más grande Eso De aquí se al canal El juego de Subway Creo que se llama así Más o menos Más o menos Dice Buenas Tengo que buscar dos ¿En serio? Pero la probabilidad Que chido Y si no ha alertado a FEMA Te voy a hacer honesto Eliver La verdad no pensé Que alguien lo viera No pensé que algo lo viera Por lo antiguo del juego No sé que no lo podemos hacer No lo sé Evidentemente sí Pero mira Qué gusto que Qué gusto que llegaste De esa manera Seguramente vas a ser El único que va a llegar Ahora aquí muchachos Tenemos 20 minutos 20 minutos Para encontrar Este Creo que son 3 bombas Es de mis juegos favoritos Es la primera vez Que lo veo En inglés El juego ¿En serio? Yo toda la vida Lo jugué en inglés Amigo Ah espérenme Me faltan Me faltan unas armas Ahí está Me falta la pistola 45 La pistola es muy buena A corta distancia Hay que encontrar La versión en español Si sacaban muchas versiones Por ejemplo Yo jugué el de Spiderman El de Play 1 En español En castellano Y otros más Pero este no Este siempre fue en inglés Yo siempre en español Porque me encantaba La historia Yo hasta la fecha No sé ni de qué va La historia A medio le entiendo Pero pues imagínate Lo jugaba cuando tenía Menos de 10 años Pues no La verdad No No le entendía mucho Eso Listo Vámonos Faltan dos Faltan dos Claro Yo también era chiquito Y me lo compraba En español Para que entienda Al igual que el Soul Reaver Ay ojalá Y ese lo metan En el En el plus Amigos Sería un detallazo Ese juego también Era de mis favoritos Y ese también Lo jugué Solo en inglés Muy buenos juegos ¿Eh? ¿Cuántos años Tienes el Iber? Has de tener Una edad muy similar A la mía Vas al revés Carnal Te dispares Mi compa Eso Dice Qué suerte Que sí lo encontrás En español Elibird 27 años Bro Y tú Yo tengo 30 Amigo Mira pues Sí Somos Somos de la generación Qué pena Y en el emulador De PC También lo tengo En español Está en todos lados En español ¿En serio? ¿Ya viste Sony? Al menos hubiera subido El juego Pero en español Desgraciado Bueno pues Me puedes ir Platicando un poquito De qué trata la historia Uy que casi mató A mi compi Tranquilos Tranquilos Dejen pasar a mi compi El amarillo Que está chambeando Está chambeando Vámonos Creo que me falta Una nada más Y ya Charbo Gaming fans Hola Hola Charbo Gaming fans ¿Cómo estás? Bueno Esos traen rifle De francotirador Poquito Ah Mandó comercial ¿A todos Le salió comercial? Dice Bueno Principalmente Voy a esperar Mejor a que termine El comercial WTF Le salió comercial A todos ¿Verdad? Dice Bueno Principalmente Son unos terroristas Que quieren conquistar Y manipular A todos los gobiernos Con un virus letal Que se llama Zipón Filter Qué raro Qué raro Que haya gente Que quiera conquistar El mundo A base de virus Qué extraño Es que Es que todavía no me acostumbro A los controles Del No se acercaba No se acercaba La vista De esto No es que estoy practicando El tiro Porque a ese men Porque a ese men Lo van a fusilar Entonces le tengo Que dar Al Al compi Pero No me acuerdo Con cuál Se acercaba La mira Yo necesito Que se acerque La mira Y él se le clavo El tiro En el pescuezo Mira Es un video Es que la gente No entiende Qué sucede Pero las agencias secretas Como la CBDC La KGB Etcétera Sí conocen Al día de hoy Por la historia Aparece un juego De la actualidad ¿Verdad que sí? Aparecen los Simpsons Prediciendo cosas Pues es que Los juegos Dicen cosas Muchachos También el otro día Que estaba jugando Que también se me hizo Como muy familiar A la actualidad No me acuerdo Que estaba jugando Y dije Ah mira Aparece Ah El Green Hell Que es igual De un virus También se me hizo Muy famoso Digo muy conocido Con el triángulo Acercas Y con el círculo Alejas A ver A ver Vamos a probar Así es cierto Así es cierto Toma cabeza cuadrada Es suicida Este canal Ah que la Con los botones Cierto es Así es cierto Están dando interferencia Deben estar ahí Deben estar bien Por encima De su comida Hola guapo Tranquilo viejo Me va a dar Me dio en el culito Agarro altura Te reviento Saben cosas Mira que raro se ve la interfaz Tiro de frente a ver quien gana Bien muchachos por donde llegue yo Ah vale aquí creo que hay como un mini jefe Me tengo que ir por fuera para que Ah no creo que me tengo que ir por el camino para que me salga el tal No me acuerdo si se llama Víctor o como se llama el menú este Ah Marcos Mucho Marcos El Víctor Nueva habilidad desbloqueada Seguro que pensé que se llamaba Víctor No me hagan caso pero creo que ya me pasé de la otra bomba Voy a ver Pero creo que ya me pasé de la otra bomba Y si se ve copa de esta versión Se supone que es mejor porque va a 60 fotogramas por segundo Si se supone eso amigo Yo la verdad no le distingo ninguna Ninguna diferencia Como cuando yo lo jugaba de chavito No creo que es más adelante Vamos a avanzar más Pero si, si sabía que estaba a 60 fotogramas Y creo que Oh miren ya se instaló el El return Ese lo vamos a traer después de jugar este Yo lo veo súper bien Yo también lo veo como lo recuerdo No hacia acá ya me pasé Espérenme ya me pasé Es antes donde está la salida hacia el Hacia la otra bomba Porque siempre jugaste La de inglés siempre vas En cambio la versión Para el español va a 50 ¿En serio? Ah mira Con razón se me hace muy similar La verdad Aquí no estaba la salida A ver yo llegué por aquí por la izquierda Este lado creo que no hay nada No acuerdo donde estaba la salida Vamos a regresar un poco más De seguro el buen Eliber si se acuerda de De donde está la salida Debe ser por aquí Luego cuando salió el 2 El mismo truco que utilizamos para sacar las municiones infinitas Con ese te saltas las misiones del 2 Debe de estar antes de esto Y si yo sí Yo sí sé Pero no quiero hacer spoiler No hombre amigo Si me dices en dónde estás No es spoiler Es una pequeña ayuda Que se acepta Con mucho gusto Es por aquí Es una ayuda comunitaria Exacto Si no Yo no me enojo Por que me ayuden Si como atrás de Quiero descubrirlo Por mi mismo Tío Pero yo ya lo pasé O sea entonces No me están Quitando nada Está en la estatua Donde se activaste Una de las bombas Ah Entonces sí voy bien Ya sabía Ya ven voy bien Es aquí Aquí está la estatua Y por una de las esquinas Debe de haber un pequeño camino Acá está Sin fin de lucro Sí exacto Hola guapo El cobarde Disparándome por la espalda Salud